Amigos de Noticentro, ya estamos a tres días del lanzamiento de la misión histórica, la misión Artemis, y estamos en Cabo Cañaveral reseñando diferentes puntos de vista de esta misión. Una de las cuales a mí más me ha entusiasmado es saber que aunque en esta ocasión no van a ir astronautas, sí van a ir unas piezas robóticas que van a recibir el impacto del viaje. Y es importante saber ese impacto con datos, porque de esta forma es que se pueden proteger los astronautas cuando eventualmente en Artemis II vayan a la órbita lunar. Casualmente, mientras estábamos aquí, nos percatamos de que uno de los torsos que van dentro de la nave Orión es este torso que lo desarrolló la Agencia Espacial Israelí y también Alemania, en combinación con los Estados Unidos. Es una compañía que se llama Stemrad con Lockheed Martin y este chaleco protector se llama Astorrad. Lo curioso de este chaleco es que van a ir dos torsos idénticos simulando la piel de una persona y entonces este chaleco está con unas piezas hexagonales de plástico, pero a su vez con hidrógeno y van en diferentes densidades y alturas, las cuales están capacitadas para proteger al ser humano de la intensa radiación. Si ustedes observan, hay varios colores. Los colores marrones en este caso son los más altos porque son las áreas que van a recibir mayor protección de la radiación. La radiación es importante porque el ser humano puede sufrir de cáncer a consecuencia de la intensa radiación. Y en este caso en particular, esta pieza más densa va en la protección de la parte de atrás del chaleco porque nuestros pulmones son los más susceptibles y están más pegados a la espalda, mientras que también tenemos unas piezas que están protegiendo los hombros, el torso frontal, como también los laterales. Así que esto es parte de la ciencia que hay detrás de todo lo que se está haciendo con Artemis I. No es solamente la infraestructura de ingeniería que está asociada con la capacidad del lanzamiento del cohete, de la nave Orión en su ingreso de regreso a la atmósfera terrestre, pero es también la oportunidad que brinda para comenzar a hacer la ciencia que necesitamos para la protección de nuestros astronautas y sobre todo para saber si eventualmente la vida del ser humano puede ser de forma extendida en la Luna. Esta es su meteoróloga Ada Monzón desde Cabo Cañaveral.